¿Qué es el hecho de la Fiscalía de la Fiscalía? Justamente de las instalaciones de la petroquímica y durante la mañana del día miércoles, el día de ayer, nos constituimos en el lugar conjuntamente con el ayudante fiscal, personal de la policía de Río Tercero y fundamentalmente policía científica de Policía Judicial de Córdoba. A los fines de hacer un relevamiento que es indispensable en estos casos para analizar muestras, analizar estado de instalaciones. Se procede también al secuestro de piezas, de documentación, todo ello de utilidad para la investigación que hemos iniciado con motivo de esta situación que es de público conocimiento de la mortanda de peces en Río. Bien. De no existir esta denuncia penal, ¿se hubiese realizado algún tipo de operativo similar al que usted denomina como este allanamiento por oficio? Por supuesto. Es decir, esto, a ver, repito, el conocimiento del hecho acaeció durante el fin de semana. Y el fin de semana se activaron mecanismos de carácter oficial también que han procedido a recabar muestras, tanto de las especies muertas como del agua concretamente, del río. O sea que eso se ha trabajado desde un primer momento y nosotros tomamos la aposta a partir de la recepción de la denuncia. Eso no quiere decir que de no haber existido la denuncia no se hubiese actuado. Son hechos de acción pública y que a partir de la difusión que han tenido y siendo conocidos por la fiscalía, más allá que no haya una denuncia puntual, se debe a actuar de oficio, por supuesto. Pero en este caso la consecuencia es la misma porque ya todas las medias se han dispuesto. Muy bien. ¿Cuáles son los caminos o las alternativas legales que corresponden en el tiempo posterior a este allanamiento? ¿Cuáles son los pasos a seguir? A ver, desde el punto de vista administrativo, digamos, ya las actuaciones, digamos, incluso han tenido medidas cautelares. Entonces, la fábrica hoy en día no está produciendo, no está funcionando, porque ellos tienen en ejercicio del poder de policía esa facultad de poner instantáneamente un cese de actividades al advertir alguna irregularidad. Eso corre por cuerda separada a la actuación judicial. La actuación judicial, como involucra la posible comisión de un delito, requiere una serie de pasos, concretamente, acá lo fundamental van a ser las pericias que se lleven a cabo, que nos puedan permitir acreditar si es que existiera un vínculo causal entre ese incidente de la fábrica y la mortanda de peces advertida, ¿no es cierto?, por particulares que luego fue comunicada oficialmente. Esta cuestión que describo de manera tan sencilla requiere una serie de exámenes de áreas químicas del gabinete físico-mecánico para establecer cuál fue la concatenación causal que relacionó este incidente con esta presunta contaminación de las aguas. Bueno, todo eso es materia de investigación y eso está en marcha, las muestras ya han sido remitidas en los laboratorios pertinentes, hay otras que ya han sido analizadas y que están en poder de la Agencia Córdoba Ambiente de la provincia, o sea que se está trabajando desde diversas aristas respecto al mismo problema.